Boletín de último minuto. La tormenta tropical Pilar está azotando Centroamérica desde la tarde de este martes con torrenciales aguaceros, a los que se les atribuye dos muertes en El Salvador, mientras el fenómeno permanece en la costa del Pacífico. La tormenta tropical Pilar ya comenzó a provocar fuertes lluvias e inundaciones repentinas en El Salvador, mientras amenaza otras partes de Centroamérica, a medida que se acerca a la costa del Pacífico. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos indicó el martes en la mañana que Pilar estaba a unos 280 kilómetros, 175 millas al sur sureste de San Salvador, con vientos de 85 kilómetros por hora, 50 millas por hora, y que se trasladaba hacia el este noreste a 6 kilómetros por hora. También reportaron deslizamientos de tierra, árboles caídos y calles afectadas, según la Oficina de Defensa Civil de El Salvador. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que Pilar estaba este martes a unos 286 kilómetros al sur sureste de San Salvador y a 430 kilómetros al oeste de Managua, Nicaragua, con vientos de 85 kilómetros por hora. Se prevé que la tormenta mantendrá su rumbo el martes, permanecerá un día o dos estática frente a la costa y virará abruptamente mar adentro el jueves sin tocar tierra, manifestó el Centro. Las autoridades salvadoreñas señalaron que la pesca artesanal, industrial y deportiva, así como las actividades de recreación en ríos, playas y lagos, estaban suspendidas hasta el miércoles. El gobierno salvadoreño puso en alerta al país el domingo y el Congreso declaró una emergencia nacional, lo que permite a las autoridades de defensa civil ordenar evacuaciones obligatorias a la población en riesgo. Las clases en todo el país están suspendidas hasta el miércoles y se han abierto unos 100 albergues de emergencia. ¡Gracias!